Mira, este también es de Luisito, en Corea del Sur. Una dona hecha de… En la buena, la Corea buena. ...pollo a la hamburguesa. Es por cierto de cerdo, agarran y le ponen té verde. La hamburguesa con camarones, camaroncitos empanizados, como una hamburguesa entre pollos, de elote con calamar. ¡Oh! Amigos, amigas, estamos en Corea del Sur y hoy vamos a hacer uno de los videos clásicos del canal, de esos que le encantan a nuevos y viejos seguidores. Hoy vamos a ver… Mira cómo le están mirando los coreanos. Están diciendo, ¿qué le pasa a este loco? Míralo, míralo. ...clásicos del canal, de esos que le encantan a nuevos… Intentan no mirar en plan, ¿qué? ¿Mira la cara? Mira la cara de… ¡What the fuck, man! Amigos y viejos seguidores, hoy vamos a ver cómo franquicias americanas como McDonald's, KFC, Burger King han modificado su menú para ser exitosos en Corea del Sur. Hemos hecho este experimento en varios países y hemos tenido resultados altamente interesantes. Hay lugares en los que por razones religiosas se prohíbe el consumo de ciertos tipos de carne. Hay otros en los que por los gustos de la gente se añaden al menú productos picantes, sopas, arroces. Vaya, las franquicias llegan al punto de poner un pulpo crudo en medio de dos panes con tal de que los locales los quieran consumir. Entonces, ¿de qué maneras peculiares han modificado sus menús las franquicias americanas para ser exitosas en Corea del Sur? Eso es lo que vamos a averiguar. ¡Acompáñenme! Burger King O bien, como dijeran nuestros amigos coreanos, Burger King Pues vamos, vamos a ver qué venden. A ver, exactamente en pantallas. Y chequen esto. Donut. ¿Vieron eso? Decía hamburguesa dona. De igual manera, al parecer le ponen gambas, le ponen camarones a las hamburguesas. Comencemos. Pues a ver, es un menú bastante, bastante extenso. Oh, vean, ahí está. La hamburguesa con camarones. Oh, y vean esto. Tienen toda una saga de hamburguesas negras. ¡Me, me, men! A ver, vamos a ver. La de camarón, claro que la quiero. Quiero solo una hamburguesa. Aproximadamente tres dólares. Claro que sí. También quiero una hamburguesa negra. Casi sus seis dolaritos, ¿ok? Eh, no pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, vean esto. Hamburguesa de dos carnes, tres carnes, incluso cuatro carnes. Miren, yo pensé que Estados Unidos llevaba la obesidad a otro nivel. Los coreanos nos están comprobando otros datos. Y vean, aquí es donde están las hamburguesas de dona. Vean eso. Claro que quiero mi hamburguesa dona. Obviamente sí. Este sí lo vamos a pedir en combo para ver qué tal las papas, qué tal la soda. Ah, miren, camaroncitos empanizados. Te venden. Esto está muy curioso. Ah, son de coco ne memes. Y, oh, oh, esto yo nunca lo había visto en un Burger King. Vean esto. Comida de perro. Te venden los huesitos. Podemos probarlos. Venga. Pues claro que sí. Creo que tenemos suficiente. Hagámoslo. Este yo creo que va a estar bueno, ¿ok? Este yo creo que va a estar interesante. Vean esto. Una dona hecha de pollo. ¿Dónde está la hamburguesa negra? Es esta de acá. Ah, guau, sí es. Es muy negra, ¿ok? Es indudablemente negra. La risa del licito, tío. Me encanta, tío. Casi un año, papu. Es muy negra. Hijo de puta. Más negra que la noche. Como dato curioso, el pan lo pintan usando tinta de pulpo. Ahorita le preguntamos a la señorita de abajo y es lo que nos dijo. Entonces, qué curioso. ¿Será que de cierta manera el pan tiene cierto gusto pulposo? Por 8.800 won, casi 7 dólares, la hamburguesa negra del Burger King. Pues creo que realmente es una hamburguesa normal, ¿ok? Con los ingredientes cotidianos. Con la excepción de que el pan es, vaya que negro. Está muy rico. El pan, lo estoy intentando. Hostia, tío. Pero fíjate esto. Mira qué enorme, qué cargada de ingredientes, tío, comparado con lo que hemos visto antes, tío, ¿eh? O sea, cómo se nota, tío. Hamburguesa pay to win, ¿eh? Estoy intentando degustarlo para ver si sabe diferente, pero creo que no. Creo que sabe igualito. La verdad está muy rica. Sí conserva ese gusto como a carbón, que siempre tiene Burger King. 4.5 de 5 a esta belleza por su sabor y originalidad. Vamos con la dona de pollo. 3.000 won, unos 2.3 dólares. Esta se ve brutal. Se ve excelente. Huele polloso. ¡Ah, qué rico! Como que lo sazonan con ciertas hierbas, ¿ok? Saboreó por ahí un poquito de pimienta, un poquito de orégano. La verdad queda brutal, vean eso. Puro pollito. ¿Alguna vez hay...? Pero tendrá salsa o algo, porque así solo, no sé, no. ¿Han visto una dona de pollo? Pues ahora ya la hemos visto. Hamburger King coreano. Estos bros y la llevaron a otro nivel. 4.5 de 5. Y vean acá. Vamos con la burger con gambas, con camarones. Por 7.200 won, que son como 5 dólares y medio. Vean esto. Le voy a quitar nadito para que podamos ver. Miren, tiene aquí sus camarones. ¿Están viendo esto? Es un tremendo camarón, un tremendo gambón. Uf, esta siento que no me va a gustar, pero nada, ¿eh? Uf, sí, no, no. Desde el aroma. Sí, como que hamburguesa con camarones cero se me antoja, la verdad, ¿eh? Me sabe a una tarde de intoxicación, pero vamos a ver. Aprovechito. Sí, no, no. En lo absoluto, perdónenme. A muchos tal vez se les antojó. A mí no, aparte pica. Le pusieron una salsa que pica muchísimo. Me sabe a mar, pero a granja, para nada. No la recomendaría. Uno. Uno de cinco. Disculpen a sus creadores, pero no me ha encantado. Yo me la comía, ¿eh? Probablemente. Ah, y vamos. Ojito, ojito. Uy, no. Sí es tan mórbida como en la publicidad. Mórbida. Dale en esto. 13.000 won. Aproximadamente unos 10 dólares. Esta belleza que, uff, no. Sí te deja, pero lleno. Te vas rodando a tu hogar. Aprovechito. Cuatro carnes. Te vas a rodar. ¿Qué era así si me va a entrar en la boca? Sorprendente, muy bueno. Esto sí me ha encantado. 4.5 de 5 por su alto nivel de gordura. Y a ver, esto está interesante. Así como puedes pedir papas, ¿no? Para terminar de llenarte como una guarnición. Puedes pedir también camarones con coco. Ok, vean eso, empanizados con coco, muy gourmet de su parte. 3.500 won, unos 2 dólares y medio. Este sí me gustó. Este, a ver, el camarón me gusta. El camarón mezclado con carne y salsa picante. Ya no tanto. 4 de 5. Excelente. Y a ver, aunque este en lo absoluto está diseñado para nosotros, hay que mostrarlo porque está interesante. Yo no sabía que Burger King sirviera comida para perro. Y sí, vean, dog pear, así como la guóper, dog pear. Pues la probamos, ¿no? Se vale. Malo no debe de ser. A ver, probemos. A ver, no he comido mucha comida de perro en mi vida, ¿verdad? Pero hasta eso no está mal. Tengo amigos adictos al... O sea, ni que fuera esto el Project Zomboid, ¿no? Comiendo comida de perro enlatada, ¿no? Pero... Jim, que comen cosas que saben peor que esto, ¿ok? La neta. No está malo. Me gustó más que la hamburguesa con gambas, ¿ok? Así se... Se las pongo, vamos a darles dos. Dos de cinco. Oye, pues quedé súper asombrado con Burger King. También te digo, ¿eh? Le da un bocado de cada cosa. Es que esto es lo malo, tío. Y no es por criticar a Luis, porque lo hace el 90% de gente que prueba comida lo hace el 90%. Se piden 40 platos, le dan un mordisco a cada plato y lo otro, pues a la basura. Por eso me mola más la peña que hace este tipo de vídeos de probar comida, pero se lo come todo. Y son unos gordacos enormes que dicen, hermano, ¿cómo cabe tanto ahí? ¿Sabes? Claro, Stick, por ejemplo, lo que me habéis dicho, se lo come todo. Todos los youtubers que hacen estas cosas las donan. Sí y no. A ver, o sea, quiero decir, sí, he visto muchísimos youtubers que hacen cosas así como que luego lo donan y tal, pero por otro lado pienso, ¿va a donar las hamburguesas con un mordisco dado? Todas. Es que no lo sé, ¿eh? No sé lo que va a pasar, pero claro. Pienso un poquito en, no sé. Es que es algo que, esto es cosa mía. Quizá aquí yo puedo ser precisamente un cristalito, como queráis llamarme, pero yo al final me educaron mucho a que la comida no se tira. ¿Sabes? A que la comida no se tira. O sea, es una cuestión... Mi abuela me lo inculcó muchísimo, mi madre también, no había mucha comida, no era algo que sobraba y algún día que había, pues tirar la comida no se tiraba, se guardaba y se comía el día siguiente o se la comía mi abuela, lo que a mí me sobraba y yo no quería porque era como un crimen, ¿no? Tirar la comida. Entonces es un tipo de educación que, pues, me han inculcado mucho, ¿no? Entonces siempre me sabe mal. Incluso cuando veíamos los vídeos estos de memes, de un usual memes que muchas veces los americanos suben TikToks tirando comida, yo que sé, tirando comida a la calle desde un cuarto piso, tirando comida a drede, haciendo ver que se les cae para sacar un TikTok. No me mola, no me mola el rollo. De verdad, el menú aquí es otra cosa, es otro restaurante por completo. He quedado fascinado, he quedado anonadado. Ojalá todos los Burger Kings del mundo fueran tan éticos como... Cristalito, no putu, que la comida es sagrada, hay gente que no tiene para comer. Sí, claro, claro, ese es mi punto, pero digo Cristalito porque, bueno, ya sabéis que yo suelo ser bastante... No me gusta mucho el rollo de la gente que se ofende. También te digo, la gente se ofende por tonterías de la hostia, y sí que es cierto que a mí el tema de la comida en concreto es un tema que me parece importante, ¿sabes? Como el Burger King de Corea del Sur. O sea, una cosa es el agua, que no me ofende cuando la gente dice ¡Oh! Estás ahí haciendo un vídeo con agua en una piscina y no sé qué. Hay que entender que cada zona del mundo es diferente en ese aspecto, ¿vale? Y el agua es una cosa que es un bien que cae del cielo. Pero la comida no. La comida se produce, se maltratan animales, tienes a gente trabajando en campos, la comida y el consumo dicta el precio del mercado, dicta la industria, dicta un montón de cosas. La comida es todo un proceso de principio a fin, ¿vale? Que no es como que estés en un campo y tienes un manzano y te comes, te pillas tres manzanas y te comes dos. Pues bueno, tirar las otras al suelo, no pasa nada. Las manzanas se hubieran caído igual, no se las habría comido nadie. Hasta ahí no pasa nada, ¿no? Es una cuestión de generar, comprar comida y no comérsela. Es un tema diferente, ¿sabes? El de la lluvia no caen las hamburguesas, correcto. Claro que sí, McDonald's. Estos brothers hacen lo que sea con tal de mantener las ventas. He visto cómo incluso ponen salchichas encima de hamburguesas con tal de vender, ¿ok? Entonces estoy curioso de ver cómo adaptan su menú a Corea del Sur. Vamos, vamos, adentrémonos. Veamos, obviamente tienen menú en pantallas. A ver, calen aquí, si está interesante. Que por eso te digo que no quiero ni nada criticar al Luisito. Porque es que esto, he visto muchos youtubers que hacen cosas así para hacer vídeos de enseñar una cosa, enseñar otra. Y no youtubers, programas de televisión que van por restaurantes probando cosas o... Es normal, un restaurante sobra comida a lo largo del día. En un supermercado se tira comida cuando caduca. Es una realidad. Y obviamente estoy acostumbrado a ella. Pero no sé, me ha dado un poco de cosa el ver que le estaba dando un mordisco a cada cosa. Porque la hamburguesa, un mordisco. La otra hamburguesa, un mordisco. La otra hamburguesa, un mordisco. El donut ese, un mordisco. Todo un mordisco. Y claro, está en Corea del Sur. No sé yo qué tantos vagabundos habrá como para darle hamburguesas mordidas como donativo. Yo creo que va para el suelo. O sea, va para la basura, ¿no? Me ha dado un poquillo de cosa. Tampoco quiero ser, como digo, cristalito ni nada. Te vean, esta hamburguesa Bujong Green Tea, que se pronuncia Bujong. A ver, Bujong es una región de Corea del Sur bien conocida por su té verde. Entonces, al parecer, la hamburguesa... ¿La posada de Wanchu? Esto es donde nació el gameng, loco. Esto es donde nació el gameng. ... bien conocida por su té verde. Entonces, al parecer, a la hamburguesa, que es por cierto de cerdo, agarran y le ponen té verde, yo creo. A ver, vamos a ver. Y luego, vean, esto está curioso. Pulgogi es un... Ahí está la abuela gameng. Sí, sí, totalmente. ... traicional de la gastronomía coreana, ¿ok? Son como piezas de ternera que le ponen como diferentes condimentos. Bueno, comida china de toda la vida. Comida china, ¿eh? Ternera, arroz y el bambú, ¿no? O sea, comida china, ¿no? O sea, azúcar, soya, etcétera. Entonces, ¿cómo es que lo adaptaron a una hamburguesa? Miren, vamos a probarlo. Listo, ver mi orden, completar mi orden, pagar con tarjeta. Llegó nuestro pedido. Está grande, ¿ok? Nos excedimos. Vamos a buscar una mesa. Pues comencemos que comience la tragadera. Primer dato interesante que les quiero compartir. Vean cómo los vasos que te dan, ¿ok? Son vasos no de plástico desechable, sino de plástico duro. Esto está muy cool. Es únicamente si comes aquí en el establecimiento, pero está muy bueno. Porque cuando acabas los dejas abajo, donde se dejan las bandejas. Y se rehusan. Entonces, bueno, la verdad me ha encantado. Me ha flipado. Menos desperdicio plástico. Incluso también en la zona de desechos tienen un recipiente para que pongas los líquidos. Otro para que pongas los cubiertos. Y la gente lo respeta muy bien. Sí lo separan con orden. Me gustó mucho eso. Y bueno, a ver, de hamburguesas yo creo que la que más me emociona es esta, ¿ok? Por aproximadamente 5 dólares 30, la hamburguesa de buzón de cerdo con... No está muy cara. Parece tremendo hamburguesón, ¿eh? Hostia, está mucho más barato que aquí en Andorra, tú. Estuve investigando y... Soda reutilizable. No, la soda no era reutilizable, amigo. Y les tengo información interesante. El cerdo de campos de té verde de buzón es literal un cerdo que se cría entre los campos de té verde. Entonces se dice que en su carnita se le pega el aroma. De igual manera luego se marina en té verde. Y por ende no es un cerdo como tradicional, que su aroma es como diferente, su carne es más suave. Ah, pues miren, a ver, lo alcanzan a ver. La tonalidad de la carne es diferente. Por lo general la de McDonald's es como un café más oscuro. Está como más... Cerdo Gaming. Es mucho más clarito. Le ponen col encima, le ponen jitomate y le ponen cebolla. Vamos a ver, provechito. ¡Ah, caramba! Está bien interesante. Y la textura de la carne es otra por completo. El sabor, a ver, no les voy a decir que me sabe a té verde. Pero está muy bueno y pica un poquito, ¿ok? Pica un poquito, lo cual nos sorprende. Debe ser la mayonesa. En Corea les gusta que piquen las cosas, ¿ok? Les gusta el picante, les gusta que la boca les queme. Le voy a dar cuatro hamburguesas coreanas de cinco. Es nuestro método de calificación. Hamburguesas coreanas, cuatro de cinco. Y bueno, sigamos por un poco más de tres dólares nuestra hamburguesa bulgogi. Que les digo, es un platillo como tradicional, coreano. A ver, oh, qué interesante hamburguesita. A ver, muy, muy chiquita la carnecita. Y vean, tiene como otra tonalidad. Me imagino que será de ternera, así como el bulgogi. Y vean, le ponen un buen de salsa soya, tal como el platillo tradicional. Pues veamos. Esta me ha encantado. Muy, notas muy asiáticas, de verdad. Yo no me comería una hamburguesa con soja, ¿eh? Yo la soja la delego para el sushi, el sashimi, el arroz, el yakisoba, lo que viene siendo, pues, yo que sé, fideos y cosas por el estilo, ¿sabes? Fideos, movidas así. ¿Sabes? La cara. No sé yo si me gustaría una hamburguesa con soja, ¿no? En el sabor del pan, aparte, está como dulcecito. Esto me ha encantado. La soya es evidente. La carne es muy tiernita. 4.5 hamburguesas coreanas de 5. Pues McDonald's con recetas muy interesantes. La verdad es que no me dejó tan impactado como... Sí, pero la salsa de soya es agridulce, puto, es diferente. Sí, la conozco, que es más como caramelizada. Es más como si fuera el vinagre de Modena este cremoso en bálsamo, ¿no? No es tan líquido, no es tan salado, quizá. Lo conozco. Es como la más parecida a la salsa yakitori, que también la conozco y la tenemos en casa, ¿sabes? Pero aún así no me hace el punto, no me hace el punto. Pensé, pero bien, sabroso, suculento. Vamos a visitar otras franquicias a ver con qué delicias nos encontramos. Y por último, probemos Kentucky Fried Chicken KFC. Algo me dice que aquí va a haber cosas interesantes. Al menos en otros países asiáticos en los que he visitado KFC. Siempre tienen alternativas curiosas, inventos que me hacen decir holo, Borgo. Lleguemos a la conclusión. No sé, bastante cotidiano, bastante normal. Black Label Chicken. Cuidado, eh. Es casi Blue Label, en este caso es Black Label. Black Label Chicken. Bastante normal. A ver, este sí está curioso, vean. Tiene Toc Bokin, que es una pasta de arroz. Ah, pues miren, pidámonos este. Y de ahí, ah, pues vean, sí tienen como hamburguesa. Ay, qué rara hamburguesa. ¿Qué es esto? Vean, es como una hamburguesa entre pollos. Ah, caramba. Singer. No, pues sí la quiero probar. A ver, esto quiero, claro que sí. Y en guarniciones. Oh, vean, bolitas de queso. Ok, sí, eso sí lo quiero. Nuggets. Ah, miren, de elote con calamar. Oh, ok. También quiero eso. Y yo creo que ya con eso. No queremos nada más, listos para pagar. El pedido ha llegado. Uy. Hostia, las bolas de queso parecen grandes, eh. Esto sí que me mola, tú. Algo me dice que esto va a estar brutal. Ah, esta es la que me tiene más emocionado, yo creo. La hamburguesa. Hostias. Entre pollos, ok, entre pollos. Por 6.800 won, 5 dólares 20. Vean esto, de verdad. ¡Wow! Es que esto está rarísimo. Está extrañísimo. Es una hamburguesa que en vez de panes, tiene piezas de pollo. Está extraña. Te engrasa las manos absurdamente. Y en medio que tiene carne. Ah, no. Es papa. En medio lo que tiene es una papa. Comprobadísimo. Pues veamos, ¿no? La verdad extraño. Ah, también tiene un pedazo de tocino, vean. Un pedazo de tocinito ahí, se alcanza a ver, vean. Y quesito derretido, ok. Acá está. Pues vegano salió del chat totalmente. Esto está extrañísimo, la verdad. O sea, no creo que lo pediría por gusto, por libre albedrío. Pero veamos, provechito. Ok. Bueno, de verdad no está mal. Extrañamente un poco picoso. Todo pica aquí en Corea. Les gusta, de verdad. A mí me encanta, tío. Me mola mucho. Me mola mucho, tío. A mí de Asia lo que me mola es que hay mucho picante, tanto en China como en Japón, como en Corea. Y sobre todo en Corea. Sobre todo en Corea. Mola mucho, tío. Eso sí, también te digo, este tipo de mordida, yo creo que no te da para apreciar todavía bien. O sea, esto, hasta que no llegas a la parte del centro donde de un mordisco sacas todos los ingredientes, no... A ver, les gusta. Muy, muy grasoso. Obviamente, a ver, es pollo frito. Híjole. Es lo que es. Es simplemente una receta muy extraña. Incómoda de comer. Te deja todo sucio. La neta, le voy a dar 2.4 a esta cosa un tanto extraña. Siguiente. Las bolitas de... Yo me lo habría comido, pero vamos. Encantó. Queso, 3 por 2.800. Ok, unos 2 dolaritos. Estas como tal, pues, creo que es lo que es. Es masa con queso adentro. Ah, está bastante duro, ¿eh? Está bastante macizo. Ahí está. Ojito, ojito, ojito. Ah, vean eso. Vean qué quesoso. Qué sabroso. ¿Pero lo rompe? Yo me lo comería de un mordijo. Hostia, qué raro, ¿eh? No conectamos el Luisito y yo, ¿eh? Nada, ¿eh? No estamos de acuerdo en nada, tú. Ojo. Ok. Ah, qué chistoso. El pan es dulce. Es para mostrarlo nomás. Ya, pero yo lo mordería y luego enseñaría la mitad con la mano, ¿no? No sé. Yo me metería la bola entera. Ya sabemos que a ti seguramente te gusta meterte las bolas enteras. No te preocupes. Ah, el pan está dulcito. Guau, qué curioso. Me pone a pensar que Chance era un postre. No lo sé. Tal vez sea un postre. De cualquier manera, me gustó. Como un acompañamiento está bueno. 3.6 pollos quesosos. Siguiente, el Top Up Kim por 3.500 won. 2 dólares 60. El pollito con estas pastitas de arroz, ¿ok? Este es el Top Up Kim, como tal. Este es el arrocito. Está como muy, ¿cómo decirlo? Muy seco. Chicloso. Esponjoso. Esa es la palabra, está esponjoso. Y se acompaña también de estas tiras, ¿qué? ¿Qué serán? ¿Papas? Ah, no. Ah, ya, ya, ya sé qué sabe. Es sabor como a calamar. Ah, qué raro. Tiene tiras de calamar. Muy extraño. Y abajo de todo eso, ok, vamos a calarlo bien. Vamos a enseñarlo bien. Está el pollo. Que viene en una salsita. Pues yo me imagino será picante, la verdad, ¿eh? Se ve que esto va a picar tremendamente. Vamos a ver. Yo os digo una cosa. Mi compañero, mi colega, el Harry, que es medio mexicano y que ha estado en México muchos tiempos. O sea, no años viviendo, pero casi cada año va a México una temporada o cada... Ahora hace tiempo que no va, pero... Porque tiene familia ahí, obviamente. De picante, bien. Lo que es picante, parecido al mexicano. O sea, quiere decir, los típicos chiles de México. Una vez nos pillamos lo más picante que había de comida coreana, que lo comprabas y te llegaba a casa. O sea, no un restaurante, sino la típica exportación, la típica página que importa cosas de Corea. Y no pudo, ¿eh? O sea, es como que el mexicano aguanta muy bien el picante, pero el picante de Corea parece que está hecho de otra cosa diferente que le jode más, ¿sabes? Ah, sorprendente. Fideo sí era un ramen picante. Era rojo color así, pero más, no sé, más sangriento. Realmente no pica. Todo pica menos lo que más picado se ve. No, no pica. Pero sabe mucho a ajo, ¿ok? Esta salsita. Hijo de él, este sí no me gustó tanto. El picor de allá es artificial. Eso pensé yo, porque al menos ese ramen, obviamente habrá muchos tipos de picante en Corea, ¿vale? Pero ese ramen que yo probé en concreto, sentía que picaba de forma sintética, tío. Artificial, ¿sabes? O sea, no era picante rico, ¿sabes? No era una cosa que dices, pica, pero está muy bueno, sino que el ramen como tal está bueno, pero el, la salsa, el, el, el caldo picante este es mortal, ¿no? No, no. Hola, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿A ustedes se les antojarían? Híjole, le voy a dar su tres. Tres cerraditos. Está, está interesante la, la combinación. Muy coreana, eso sí. Pero el sabor, a ver, por la originalidad, subamos de a 3.5. 3.5. Y bueno, por 2.900 won, unos 2 dólares 20, estos deditos, llamémosles bites de calamar con elote, ¿ok? De calamar con maíz, con choclo, como sea que le llamen. Vamos a probar, vamos a degustar. De apariencia, si están, como ven. Vayan poniendo si se les antoja o no, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué curioso! Muy, muy bueno, ¿eh? No me lo imagino, calamar con maíz, ¿eh? No. Buen complemento al pollo, un calamar frito con maíz. Me ha gustado, su merecidísimo, 3.9. Me ha gustado. En general, Kentucky creo que sí sorprendió con sus recetas. Sorprendió en general, ¿ok? Los creativos de Kentucky Fried Chicken Corea del Sur, un aplauso. Merecido, bello, grato. Pues, amigos, amigas, así es como concluimos con este video, con esta cata de comida rápida, comida mórbida, a la manera de Corea del Sur. ¿Cuál se les antojó más? ¿Cuál se les hizo más exquisito? Yo debo decir que mi favorito fue, sin duda, Burger King. ¡Wow! ¡Qué creatividad con esas recetas! De ahí, KFC no lo hizo nada mal y McDonald's, ¡bam! Gracias por haberme acompañado. Un deleite. Espero que hayan visto este video, al menos con un pancito con jamón, porque vaya que estos videos abren muchísimo el apetito. ¡Nos vemos! No, la verdad que lo he visto con agua. ¡Vamos!